Quiero empezar a repasar un poquito de la historia, en este caso personal de Eddie, con Independiente. ¿Por qué sos hincha de rojo? ¿De familia? No, mirá, de familia no porque a mi viejo le gustaba mucho el fútbol. Viene de un farmacéutico que vivía en la esquina de casa, que tenía una farmacia. ¿Viste a esos tipos que están buscando como un converso? Sí. O por lo menos una especie de huérfano futbolístico que tenga como una... Es el tío de alguien, no sé si. Sí, exactamente. Y estaba como ahí aleteando, yo tendría tres años, ahí viene la primera camiseta, y ya a partir de los cuatro años me empezó a llevar a la cancha siempre, y después dejé de verlo al tipo porque yo vivía en el pueblo de Pilar, y me mudé para acá, y ya tendría... No, yo era bastante más grande, y ahí empecé a seguir yendo con amigos por mi cuenta, bueno, se me excursaron la cancha con todo bastantes veces, pero sí arrancó ahí de un farmacéutico que por suerte estaba rejento. ¿Recurás el nombre? Claudio, Claudio, Claudio Barrón. Claudio, un saludo grande para vos. Avenida Márquez 970. Nunca buscaste, nunca más fue Facebook. Sí, no, no, nos hemos reencontrado, hay unas diferencias ideológicas por ahí, nos dividieron, pero esas cosas que nos pasaron, no, no, es lo que más nos une y lo único que nos une. Mucho. Sí, es lo que más nos une. Calcita cuenta que te hermana con un montón de personas, esta cuestión. Es que está bueno compartir el club siempre con alguien, sobre todo si tenés muchas diferencias por fuera de lo futbolístico, porque por lo menos tenés algo que te podés agarrar a la hora de hablar. Sabés que esto lo dice, y lo decía hace mucho, lo había escrito también en las redes sociales, Eduardo Sacheri, él hablaba de su relación con el hijo, de por qué vos tenés que siempre hacer que tu hijo sea de tu mismo equipo, porque dice, cuando tu hijo es chiquito, vos sos su superhéroe, cuando sea grande vas a ser un pelotudo, pero por lo menos vas a tener a mano la cancha para seguir compartiendo algo con tu hijo. Una excusa para ir a sentarte a ver Independiente. Claro. Un abrazo cada tanto. Un abrazo cada tanto. Y los primeros ídolos, aquellos primeros jugadores, porque viste que, bueno, acá siempre se discute, ahora volvió a estar en auge esta discusión de qué jugador es ídolo o no, a raíz de lo que pasó con Agüero y la extensión del contrato al Manchester City. Para dentro de, perdón, tengo un paréntesis, ayer Girotti llevó a su gol número 23 en Independiente, ya igualó a Agüero en cantidad de goles y tiene dos títulos más. Dato. Un dato. ¿Datos? Dato. No opinión. No, pero es cierto que cada uno a veces encuentra idolatría en algún personaje, en este caso en los futbolistas, y no tiene que ver con que haya sido un grandísimo jugador. Porque si fuera así, después de Bochini no podría haber ídolos en este club. No sería permitido. No, y aparte, no podés comparar un piso que se fue a los 17 años del club, con lo que pasó su vida entera. Pero generalmente los ídolos se acunan cuando sos chiquito también, de los primeros jugadores que ves. ¿Y cuáles son aquellos primeros jugadores que vos recordás? Mondragón y el Palomo. Muy indiscutiblemente. O sea, mi cuarto era un póster de ellos dos. En algún momento, mil disculpas a todos los hichas del rojo que están del otro lado. Yo siempre fui un tipo muy rústico para jugar a la pelota y tuve mi época de simpatía con Cassini. Bueno, pero... Se canceló con lo que terminó sucediendo, por supuesto, pero era un tipo que me gustaba verlo jugar. Ojalá nunca más vuelva a repetir esta historia en mi vida. Anotémoslo cada vez que tenga que hablar independiente y no repetir la historia de Cassini. Pero me divertía esa cosa violenta que tenía para jugar al fútbol. Después lo terminé odiando futurísticamente, por supuesto. Pero Farid y el Palomo tenían una cosa... Farid era esa cosa de verlo entrar a la cancha. Era monstruoso, con esos buzos medio de superhéroes. Muy marquetinero, Farid. Muy marquetinero, ni hablar. O sea, era lógico que los pibitos se enamoren de Farid porque era eso. Los buzos, cómo atajaba, cómo declaraba. Aparte se veía re bien desde el playón ese de la doble visera. Era como que a Farid lo llegabas a ver casi completo. Claro.